Saludos, mañana estamos a Viernes Santo y por lo general las familias salen a buscar algún lugar donde se pueden visitar y poder expresar sus creencias religiosas. Si no tienen lugar donde visitar mañana Viernes Santo o Sábado Santo, te presentamos aquí cinco lugares en Puerto Rico que puedes ir en familia y pasar un momento espectacular y celebrar tu fe. Así que quédate a continuación que el blog del peregrino va a comenzar ahora. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.